hola muy buenas hoy traemos a lisa un juego de corte clásico que tenemos para todas las plataformas bueno en ordenador pues ha salido un parche que lo traduce es un proyecto fan y la verdad que les ha quedado bastante bien así que creo que es un buen momento y yo lo estaba probando un poquito para ver si funcionaba todo correcto así que vamos a empezar una nueva partida el juego te da la opción a ponerlo con auto apuntado a ver aquí estoy un poco indeciso vale si lo haces con auto apuntado pues te dan menos dinero cada vez que te cargas un enemigo pero hostia es que con modo tanque se pierden bastantes balas bueno venga va vamos a poner lo que no haya auto apuntado vale que un espía ha robado unos planos y bueno nos han mandado somos de la guardia real creo bueno y nos han mandado pues eso para seguir a la espía madre mía qué cara de colgado tiene ese vale ya estamos llegando venga vamos por allá andaba el compañero encontraste algo que es huellas frescas vale pues venga vamos por buen camino tiene que haber pasado por aquí hace poco me ha hecho lo el pueblo revisemos esas casas veamos si alguien vive por ahí la estética del pueblo mola eh dan ganas de irse un día de excursión a un día de invierno a buscar rollo o algo no hay respuesta mira alguien que nos abre la puerta que los trae por aquí perdón por molestarlo señor buscamos a un hombre podría haber pasado por aquí y una persona como esta ah sí sí muy buen chico se quedó a tomarte joder y se dirigió al bosque detrás de mi casa no hace mucho hay que apañados son no en este pueblo qué bien tratan a los forasteros aquí no como en el resignébil en el 4 es usted el único que vive aquí dónde están sus vecinos todos se fueron a trabajar a las grandes ciudades bueno pues muy bien por qué se quedó usted aquí estoy muy viejo para eso para trabajar ¿no? ya yo también vamos a investigar un poquito por aquí los cajones están llenos de ropa y un par de candelabros hoy ha leído calendarios hay dos pequeñas fotos de mujeres paradas encima de la cajonera una chica joven y rubia en un vestido rojo hay un nombre debajo elis la otra mujer es vieja y gris su rostro está cubierto por una tela negra me da un poco de miedo bueno mire sabanas viejas pues vale aquí no hay nada más poder que pequeñita la parte de arriba ¿no? aquí la gente donde caga ¿no? ¿no hay lavabo o qué? madre mía no porque esto lleva al patio trasero que cagan en el patio está bien vale se ha ido por el bosque detrás de su casa pues tiene que ser por aquí la verdad que la música mola me la acompaña bastante bien con lo que es el la ambientación mira ya lo hemos visto ¿qué estás haciendo? me tragué mis escarbadientes ¿estás bien? ve a Lisa no dejes que se escape nada oye que no nos ha tocado el compañero tonto el torpe pequeñín ¿eh? el espía bueno no voy a decir mucho porque yo soy bajito también ala se ha caído por un barranco ah bueno ¿y esto qué es tío? ¿a dónde se fue? ¿qué está pasando? coño tira 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 mantén presionado el botón de apuntar bueno esto será como en todos los juegos de de survival ¿no? a ver corre apunta coño que se ha puesto a apuntar al cielo hostia pero es que corren mucho ¿no? vale tú flipas tira 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 va se ya me han reventado ¿eh? tú flipas hombre no te dan margen ¿eh? no consigo alejarme lo suficiente como para como para darme la vuelta ¿eh? y estoy medio muerto ya joder vale alisa vale esa sí te tenían que atrapar es como el Silent Hill ¿no? cuando llegas al pueblo vienen los niños que te acaban acorralando ¿dónde estoy? me atraje tan puesto tío ¿y qué es esto? necesito salir de aquí vale es como que lo han secuestrado ¿no? y le han puesto este este disfraz tiene un cajón oh mira hay un arma una llave y una nota solo hice lo que me dijo pero el arma es un pequeño regalo de mi parte bienvenida a tu nuevo hogar hostias bueno el que la ha secuestrado o tiene que ser un enfermo de la cabeza o vamos o eso tiene un fetiche muy raro para ponerle este vestido está cerrado bueno había una llave vale el llavero ¿no tenemos más? no llave de hierro vale oh disculpe yo va esto es muy Resident Evil ¿no? cuando vemos el primer zombie en la mansión de hostia y engranajes esto es como el dinero creo si os fijáis cuando le disparas parece que suene que estés dándole al Michael Jackson tío es uno de esos monstruos parece que está muerto es un desastre hay libros por todas partes hemos venido de esa puerta creo vamos a tirar por aquí y como se recarga vale bueno como en todos funcionan todos igual a ver por aquí está cerrado tiene forma de mano izquierda la cerradura creo una gran pintura de un viejo sabio escribiendo un libro sosteniendo un corazón vale es una vitrina llena de restos de huesos y fósiles hay algunos instrumentos médicos también pero pareciera que falta algo hay una nota tomé prestado el medidor de pulsos por un rato lo devolveré cuando haya terminado con un pequeño experimento doctor Edmiston vale el doctor Edmiston ese supongo que será el colgado que nos ha secuestrado oye tú que es esa mierda tío no dispares puedo ayudarte quien eres que es este lugar me llamo Paul y esta es la casa de las muñecas la casa de las muñecas no pero en serio que está pasando y porque estoy usando este vestido si bueno no puedo ayudarte con eso pero si me puedes traer unos engranes como este o unos engranajes podría intercambiarlos por armamento extra no me engañes marioneta hostio se ha pegado con la cabeza contra esto sería como la tienda el mercader bienvenida vale que tiene un trabuco un sable el sable puede ser interesante por si nos quedamos sin sin munición vale los trajes o sea que si te cambias los trajes pues tienes diferentes atributos ¿no? más 15% de defensa y recarga rápida que pues está bien vale municiones botiquín es que tampoco tengo muchos engranajes y guardar no lo hace gratis ¿será maldito? pues guardar la partida vamos a guardar y vámonos de aquí eso de aquí este armario que es esa es charlotte ella cuidará de tus posesiones ahora echa un vistazo dentro esto sería como el el baúl ¿no? y eso de ahí que es un cuchillo de o sea un cuchillo no esto es para poner el jamón y ponerte a cortar ¿no? ¿qué es? ah vale ¿y ahora que voy en pelotas? anda escucha bueno 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 no 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 ponte el traje no me seas marrana caja de palas ¿vale? ¿qué más hay por aquí? libros de química ¿vale? cartuchos Bob eso creo que es como si fuera la escopeta ¿no? la pistola que llevamos es la Martin entiendo pero la otra no tenemos todavía hay un esqueleto perturbador en esta vitrina hemos venido por aquí hay otra puerta aquí creo sí está cerrada por el otro lado coño ostias vale 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 aléjate no la voy a matar no la voy a matar voy a guardar balas ¿pueden bajar escaleras o qué? no lo sé bueno ya lo averiguaremos ostias me acabo de bajar ya hay uno aquí tira 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 corre 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 hostia acá hay otro joder lo que hemos atirado hostias pero si esto está lleno joder ahí hay otro me cago en la puta de oros uy perdón se ha tirado vale vale creo que ya no me siguen sí 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 me cago en la joder 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 tira tira está cerrado está cerrado con el símbolo de un árbol tira 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 ande vas hola pero esto está lleno tío subir no suben y yo puedo disparar desde aquí no voy a gastar balas y qué hago yo ahora es que me va a tocar bajar si o si mira tío tira 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 corre 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 cerrado joder eso con el símbolo del árbol por aquí por aquí que había un jarrón con flores para que hay puertas vale no veas no hostia vas a con el juego me gustaría explorar esa esa parte de la casa pero joder está llenísimo de un jarrón de vidrio de forma rara está flotando hay un pedazo de papel dentro que dice por qué transformaste la tierra en agua y nos encerraste en la oscuridad ya no importa somos vidrio ahora y las aguas nuestro hogar por favor alguien llévenos a los anchos océanos para que podamos nadar para siempre qué profundo y qué querrá decir eso está cerrado por el otro lado joder el micro se me está yendo a cuenca a ver hostia se ve chungo el juego seguirán esperándome ahí venga tira es que voy a tener que matarlos si no no por lo menos no me estaban esperando ahí vale y estas escaleras van hacia arriba pues vamos creo que son balas ¿no? sí vale aquí hay una puerta está cerrado la cerradura bueno necesitamos la llave del ojo por ahí ha pasado alguien por abajo hay un bloque de letra y una carta aquí la nota dice enterramos a Edmiston llegó demasiado lejos demasiados pacientes murieron por sus experimentos insensatos lo peor de todo es que los llama pan ahora puedo morir ahí en su casa de diversión vale tenemos el bloque de la letra ya está ¿no? sí esto ya lo hemos visto ¿esto qué es? vale las estatuas están bloqueando la puerta entiendo que habrá que hacer algo con las estatuas hay un agujero redondo en la base de la estatua algo podrá encajarse aquí vale pues por aquí tampoco es de momento vale joder tira 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 va a ir matándolos poco a poco porque va a echar tira 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 matarlos poco a poco e irme los quitando de en medio porque es que si no no quiero eh quiero guardar balas pero es que te acorralan esto que cojones es una cocina la comida en la mesa está hecha de cera o algo se ve muy real o sea la comida no es ni de verdad hostia ¿qué es eso? ¿eso es malo? sí no tiene pinta de ser muy amistoso qué pedazo de pavo tira 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 vale vaya tiraco la ha pegado me he quedado sin balas tengo que recargar esto será como un miniboss ¿no? o algo pero dale es que no veo me ha matado es que no veo me ha matado me cago en tu padre es complicado el juego continuar espera vamos a comprar un botiquín ni que sea hostia si es que no tengo ni engranajes suficientes no tengo engranajes suficientes para un mísero botiquín no tengo no tengo vete, 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 vete vale, era por aquí el bloque claro, pero tampoco tiene mucho sentido el no gastar balas porque tienes que matarlos para conseguir engranajes y poder comprar mal vale, el bloque y las estatuas es tontería porque de momento no podemos pasar necesitamos algo redondo vamos a ir despacito sin hacer mucho ruido es que es complicado al no tener el autoapuntado vale aquí de momento no nos vamos a meter porque estaba el grandullón prefiero guardar la partida primero y seguir explorando vale, esto es como un ascensor parece no vale, no funciona este aparece en un... bueno, que no funciona, vaya vamos a ir por ahí hay una especie de rompecabezas de madera fijado a este pilar una pequeña manija está atorada en un lado parece una llave, debería intentar sacarla vale hay que mover las piezas y entiendo que sacarla por abajo, ¿no? por el agujero vale 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 no este tipo de puzles son muy, ¿cómo decirlo? muy de móvil, ¿no? vale ahora necesito poner la línea recta esa ufff vale vale ya está ahora sí puedo mover la llave, creo lo logré encontré la llave de la mano vale vale con esta llave creo que puedo ir a a la planta de arriba que había una puerta cerrada la puerta de esta barricada, bueno, que está con cadenas y un candado algo encaja aquí hay una placa metálica arriba que dice a la casa de... falta la última palabra que habrá en otro lugar, tal vez la salida debería abrirla bueno, con la llave esta, no habrá que meter algo sí vale hace falta más bloques, entiendo, ¿no? vale vale venga vale vamos a ir arriba vamos a abrir la puerta esa que está cerrada con la llave de la mano vale una menos venga, más engranajes y vamos a guardar un ojo aquí era para guardar, ¿no? la tengo 14 podría comprar munición o podría comprarme, por ejemplo, el sable que con el sable a lo mejor es más fácil matar a los que se arrastran porque darles a esos es complicado, yo creo me voy a comprar el sable y no sé si guardar todavía y voy a guardar por lo que pueda pasar, va o sea, cuando compras armas se guardan ahí vale estamos hechos unos buenos espadachines que yo creo que he hecho buena compra, yo creo está cerrada por el otro lado tengo que ver dónde era la puerta esa creo que era esta tiene forma de mano izquierda las llaves se van poniendo en el llave pero es un puntazo, me gusta está abierto vale, nada no sé si equiparme mejor la pistola hay otro bloque bloque de letra un baño está lleno de sabarlas limpias podría usar algunas como vendaje en el caso de que estos monstruos me lastiman o no gastes balas, tío y no... vale llenaste tu body gain a ver vale ¿se pueden coger más o qué? o sea que podemos utilizar las sábanas y todo eso no me veo muy bien pues si estás monísima con el lazo ese en la cara, tío muere la cabeza bueno hemos guardado la partida voy a intentar matar a esos bichijos que se arrastran porque con la pistola con lo mal que se apunta es que no voy a poder bueno así tampoco es que se apunta muy bien vale 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 si, si, si es ideal es ideal ¿qué tengo de vida todo esto? estoy bastante bien ¿de dónde viene? vale, vale ¡hula! ¡qué guantazo la pegó! hostia, me ha dado toma y toma vale, bien, bien, bien pero me dan muy poquitos engranajes para el porculo que dan ya está, no me lo pienso toma ahí toma, toma, toma toma, toma, toma vale vale, al menos ya no me van a molestar más pero soy tan listo que no sé si voy a tener suficientes balas para cargarme al grandullón de allí esto no lo he podido ver la puerta no cede parece estar atorada con una extraña decoración metálica en forma de raíz ¿por qué alguien haría algo así? no parece hecho por una persona poder con el micrófono, tío se me va bueno, pues nada vamos a intentar matarlo que no me escuche ¿seré gilipollas? hostias recarga si, pues me quedan cuatro balas de mierda que va, que va que guantazos pega esto y no tengo balas perfecto y con el sable me lo voy a cargar sí, sí sí, sí hostias hombre, darle y le he dado vale no pero si no le hago nada estoy jodidísima a ver, ven inténtame atacar vale pero no te vayas me cago en tu padre me cago hostia puta esto parece una pelea de tontos, tío es que va con una malla, ¿no? con una cota de mallas va que no le hago nada y en la cara ahora, vale tengo que darle en la cara vale lo he matado hostias vale, bien, bien, bien hostia menudo gordo no puedo coger los engranajes tengo que rodearlo ¿cómo voy de vida? fatal voy a tomar un botiquín el lavado de manos está lleno de partes de muñeca de porcelana parece que hay una pieza con forma de engranaje aquí también bueno, miren está bien ¿qué hay por aquí? eso es otro bloque ¿cuántos tengo? tengo tres a lo mejor puedo, ¿no? abrir la puerta esa ya y con el botiquín no me he curado todo, ¿eh? ¿cómo? he cogido algo ah, mira, he llenado el botiquín ¿y dónde era eso? creo que era por aquí pero ya era la casa de las muñecas pero con con tres puedo hacer toy, ¿no? no, pero no puede ser toy porque no hay no hay ninguna T con tres letras puede ser fan que tenemos el documento el documento arriba decía que las llamaba fan lo logré el cierre se ha abierto vale, hemos quitado las cadenas a ver qué hay aquí hostia, qué mal suena eso, ¿no? hostia, suena fatal pero es que aparte no tengo balas voy a guardar la partida voy a comprar balas y yo creo que que así iré más preparado porque es que si no bueno, vamos a guardar la partida y yo creo que lo voy a dejar aquí el juego está muy chulo si queréis ver lo que hay detrás de la puerta de las cadenas solo tenéis que decirlo y lo continúo por vosotros o lo que haga falta pero hostia, es que está guapo el juego, la verdad nos vemos en un próximo vídeo